El agujero morado, todo es alegría Don de argo, el rey de la fiesta Nos guía, las luces brillan La música nos envuelve Y en la pista de baile el cuerpo se mueve Las parejas se juntan, los cuerpos se contonean Al ritmo de la cumbia Todo el mundo se llena El agujero morado es nuestro paraíso Vuelve el ramo, problemas y vivimos en hechizo Las palmas suenan fuerte, el corazón se acelerera El agujero morado nos lleva a otra era El rey Jalob nos invita a bailar sin descanso Con su voz y su música, nos brinda un gran abrazo ¿Estóntos en el peato? Gracias por ver el video